La técnica que utilizamos en este laboratorio para determinar la estructura de las proteínas a muy alta resolución es la criomicroscopía electrónica. Las proteínas son moléculas de gran tamaño que presentan diferentes formas para realizar diferentes funciones en la célula. El primer paso de esta técnica consiste en congelar las proteínas a muy baja temperatura, a 180 grados bajo cero, de tal manera que movilizamos las proteínas en una capa fina de hielo, quedan inmersas en esta capa y dispuestas en distintas orientaciones. Posteriormente, introducimos las proteínas al microscopio electrónico de transmisión y vamos a capturar muchísimas imágenes que, gracias a potentes ordenadores, vamos a conseguir la estructura de estas proteínas a alta resolución. Incluso podemos visualizar los aminoácidos que componen estas proteínas. Con la utilización de esta técnica ayudamos al desarrollo de nuevos fármacos.